Amigos, buenas tardes. Ando acá en la bodega y ando revisando la comida de los gatitos y me quedo sorprendido de la cantidad de comida que comen porque, si no me equivoco, ayer les puse de comer... ¿Fue ayer? ¿Hace seguro si fue ayer o antier? Pero les puse lleno, lleno hasta acá y ahora el contenedor está hasta acá, hasta abajo, amigos. No sé qué cantidad de gatitos están viniendo, perritos, conejos, ratones, cucarachos, palomas. No sabemos a quién la estamos alimentando realmente. Creemos que son los gatos los que vienen porque, como les comenté, pues había una gatita, anda una gatita embarazada. No la podemos ayudar porque no se deja agarrar, nada más veo manos y corren. Y los gatos, pues, son muy escurridizos, amigos. Pero podemos echarles una manita, una patita, dándoles de comer y agua, amigos. Es muy importante ahorita. Ayer estaba limpiando el tinaco de mi casa. Arriba en la azotea ponemos un tanque, ¿verdad? Se llama tinaco, no sé cómo se llama, en su zona. Estaba limpiándolo porque a mero abajo se creaba sedimento. Entonces, con un trapito, al último, porque ya no había agua, se había acabado vaciado, estaba exprimiendo lo que faltaba. Y pasa una paloma y se para y se me queda viendo así como que yo quiero agua, ¿verdad? Entonces, me alejé y en la misma agua que corría ahí por el techo de la que estaba tirando, la paloma vino a tomar desesperada. Y bueno, yo ya sigo haciendo lo mío y la paloma siguió tomando y tomando y tomando, pero me quedé pensando en que cómo le estarán haciendo, pues, los animales, amigos, para conseguir comida y agua. Y sobre todo el agua. Yo estoy bien observador de la naturaleza y hay unos árboles que me gustan mucho que tengo que pasar cada vez que paso por aquí y los árboles están bien secos. Estaban bien verdes y ahí yo me doy cuenta que el agua, si hay agua, pero en el subsuelo, ¿verdad? Aunque sea en la ciudad, pero los árboles están agarrados del subsuelo porque nadie los riega, pero ahorita están bien secos los árboles y no ha habido nada de agua. Se pronostican lluvias para este fin de semana y pues ojalá, ojalá llueva. Pero les quería mostrar esto, lo de los gatitos que están comiendo demasiado y también les quería invitar a ayudar a los animalitos que necesiten ayuda, amigos, en las calles, ya sea un ave, las aves también necesitan los insectos. Es necesario, si tú estás pasando sequía también en tu área, pues que les ayudes, amigos. O sea, a lo mejor tú tienes, como aquí, que les pusimos una tina para que tomen agua los gatitos incluso, es sorprendente porque está muy vacía la tina de cuánto, de como la dejé ayer o antier, no sé, si están tomando bastante agua. No sabemos qué animales vengan a tomar, pero es bien importante ayudarlos, como la paloma, la paloma dijo, ya aprovecho el momento y tomó, porque no hay en dónde encontrar, amigos, está difícil. Perdón que ande todo sudado, pero está haciendo bastante calor. Está difícil para los animales, acuérdate de hacer tu parte, lo que hagas cuenta, cualquier detalle, que si tú le avientas arroz a las palomas, que si tú le avientas migajitas, que si tú le alimentas a los gatitos, alimentas a perritos, te ayudas a insectos, colibrís, cualquier cosa, amigos, de verdad que lo que hagas cuenta es necesario ayudar a la naturaleza. Nos estamos acabando los recursos naturales, nosotros los humanos, y la naturaleza se está quedando así, viendo nada más, así como que, pues ahora yo, ¿qué hago? Los animales están sedientos y hambrientos, ayúdalos, haz tu parte, lo que hagas cuenta.